Queridos seguidores y aficionados de la Criminoteca. Antes que nada, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por ser parte de esta comunidad y por el apoyo constante que nos brindáis. Hoy, deseo abordar un detalle que observaréis en nuestros próximos vídeos, la desincronización entre la narración y el movimiento labial de nuestro avatar virtual. La tarea de diseñar un avatar virtual que se sincronice a la perfección con cada palabra, tono y énfasis de un vídeo extenso es un reto altamente especializado y oneroso. Para seguir ofreciéndoos episodios detallados y frecuentes sobre los crímenes históricos y las intrigas de la mente humana, hemos optado por usar una secuencia repetitiva de 1 y 25 minutos a lo largo del vídeo. Este detalle técnico no menoscaba en absoluto el rigor o la calidad del contenido que os brindamos. Es simplemente un ajuste necesario para continuar con la producción y difusión de estos episodios tan fascinantes. Confío en vuestra comprensión respecto a esta elección y espero que sigáis disfrutando de cada historia que, con dedicación y esmero, preparamos para vosotros. Vuestras opiniones y sugerencias son siempre bienvenidas, pues vuestra satisfacción es nuestra máxima motivación. Una vez más, gracias por ser un público tan comprometido y apasionado. Juntos exploraremos los rincones más oscuros de la historia criminal. Hemos bajado el tono de la música de fondo 5 puntos para evitar distracciones y posibles molestias. Comenzamos. Hoy nos adentramos en las sombrías calles de Deleven, Wisconsin, donde la noche del 9 de junio de 2007, la tranquilidad de una pequeña ciudad fue brutalmente interrumpida. El sonido de disparos que se confundieron con fuegos artificiales destrozó la paz de la comunidad. Seis personas murieron, incluyendo a gemelos recién nacidos y una niña de tan solo dos años fue herida gravemente. Detrás de este horrible acto, una historia de relaciones complicadas, celos y violencia doméstica. Prepárense para sumergirse en la inquietante historia de Ambrosio Analco Ramírez, un episodio que sacudió no solo a Deleven, sino a todos aquellos que se enteraron del suceso. Vamos a descubrir que llevó a este hombre a cometer un acto tan atroz y cuál fue el impacto en la comunidad y en aquellos que sobrevivieron a esa fatídica noche. Ambrosio Analco Ramírez Clasificación, asesino en masa Características, disputa doméstica, celos Número de víctimas, 5 Fecha de los asesinatos, 9 de junio de 2007 Fecha de nacimiento, 1985 Víctimas, su ex novia Nicole M.C.A. Fee, sus gemelos recién nacidos, la hermana de M.C.A. Fee y un amigo Método de asesinato, disparo Ubicación, Deleven, Wisconsin, EEU Estado, se suicidó el mismo día Seis muertos en una casa en Deleven Pequeña y plácida ciudad durmió durante una noche tranquila pero despertó ante una tragedia Milwaukee Journal Sentinel 10 de junio de 2007 Esta historia fue escrita en Milwaukee por Greg J. Baurowski y John Didrick Fue reportada en Deleven por Annisa Johnson y Erika Pérez y en Milwaukee por Linda Spice Deleven, en una noche clara, al cierre de un perfecto día de junio, era fácil quedarse dormido Y los ruidos a la distancia, los estallidos en la oscuridad, bueno, tenían que ser niños y fuegos artificiales Pero no lo era Los residentes de ese segundo ST despertaron el domingo a una impactante tragedia Seis muertos, incluyendo gemelos recién nacidos Una niña de dos años hospitalizada tras recibir un disparo en el pecho Y un enredo de relaciones y conexiones que las autoridades no discutirían, incluso hasta la noche del domingo La policía no diría si el tirador estaba entre los muertos y si la serie de asesinatos terminó en suicidio Pero emitieron una declaración diciendo que la comunidad no estaba en peligro debido al atacante El fiscal del condado de Woolworth, Pilkous, dijo que no podía revelar todos los detalles del caso Pero agregó, ¿es claramente una situación doméstica? Dijo que la policía no tenía a nadie detenido, ni están buscando a nadie, pero nada se puede descartar Aún hay preguntas sin respuesta La identidad de las víctimas no fue revelada Pero miembros de la familia identificaron a uno, Ambrosio Analco, como el padre de los tres niños Otra, Vanessa Iversen, de 19 años, estaba en la casa visitando a amigos la noche del sábado Dijo su familia Queremos asegurarnos de no dejar piedras sin voltear, dijo el jefe de policía de Deleven, Timothy O'Neill En una conferencia de prensa por la tarde, pero no respondió preguntas de los reporteros Los investigadores estatales están ayudando en el caso La investigación es un caso de muerte en curso y complejo Y ciertamente no vamos a hacer comentarios prematuros, dijo el portavoz del Departamento de Justicia Kevin S. Tayon Para otros, la confusión dejó en shock Cualquier tragedia como esta tiene que afectar a toda la comunidad, dijo Don Brick, residente durante 48 años Es incomprensible que algo así pueda suceder en una comunidad como esta El vecindario, por supuesto, es tranquilo Después de todo, Deleven es una ciudad tranquila Con unos 7,956 residentes a unos 40 millas al suroeste de Milwaukee en el condado de Woolworth La casa, un duplex blanco de dos pisos, está a pocas cuadras del centro Las calles están llenas de casas antiguas que rodean el Phoenix Park Un amplio espacio verde con juegos para niños y campos de juego La mayoría de los residentes dicen que no hubo señales de problemas con la familia Inquilinos que se mudaron hace unos 8 meses Sin embargo, un vecino mencionó que escuchó gritos y portazos recientemente Pero el sábado no hubo gritos, ni discusiones Solo los disparos Basado en una llamada al 911, estos ocurrieron justo después de las 10 y 30 de la noche La dirección, a pocas cuadras de la estación de policía En un vehículo fuera de la casa, la policía encontró a la niña de dos años, disparada en el pecho Fue llevada en ambulancia al Hospital Memorial en Duckford, Illinois, a unos 40 millas de distancia Y luego trasladada en helicóptero al Hospital de la Universidad de Wisconsin en Madison El domingo por la tarde, se encontraba en estado grave Dentro de la casa, en el segundo nivel del duplex, el panorama era aún más desolador Allí estaban los dos bebés, gemelos, ambos muertos Y cuatro adultos, todos baleados Todos muertos Uno de los fallecidos era Ambrosio Analco, según su primo Marco Pastrana Analco había estado en la casa de Pastrana antes esa misma noche Llevaba consigo a su hija de dos años, llamada Yasmín, y a los gemelos No está claro cuántos meses tenían exactamente El grupo se marchó alrededor de las 9 pm, dijo Pastrana De regreso a la casa donde los niños vivían con su madre, Nicole Mcafé Es allí donde ocurrieron los disparos Pastrana comentó que Analco y Mcafé habían vivido juntos anteriormente Pero hubo problemas y se separaron No ofreció más detalles Mcafé vivía en la casa con su hermana y otro hombre, Caspar Huerta Según José Huerta, hermano de Caspar Caspar Huerta no recibió disparos, afirmó su hermano José Huerta mencionó que una vez vio moretones en el rostro de Mcafé Ella dijo que, Analco, fue quien la golpeó Le dije que fuera a la policía No dijo nada Él le había dicho que la mataría, relató Huerta Pero Pastrana aseguró que su primo no podría haber herido a sus hijos El ama a sus hijos, no haría nada para lastimarlos, afirmó No estaba bebiendo No hizo nada Solo estaba allí para ver a sus hijos Estoy molesto, pero también enfadado ¿Qué tipo de persona haría algo así? En una entrevista con WTMJTV, Canal 4, el jefe de policía afirmó que la casa no era de las que generaba llamados Indicó que la policía tuvo pocos contactos con las personas que vivían allí Kai Makara dijo que su hija, Vanessa Iversen de 19 años, fue una de las asesinadas Estaba en la casa para visitar a amigos Era muy feliz, muy efervescente, amigable, expresó Makara Siempre estaba allí para cualquiera en la familia Y ella siempre evitaba las confrontaciones Siempre intervenía si dos personas estaban peleando Era la mediadora, mencionó Makara Teníamos nuestras disputas familiares, pero siempre trataba de hacer las paces Mientras hablaba, las lágrimas corrían por su rostro Quiero respuestas, dijo Duane Iversen, hermano de Vanessa, mencionó que habló con ella por última vez a las 9 pm del sábado Todo parecía estar bien, comentó Esa era la atmósfera en el vecindario la noche del sábado Mientras se apagaban las luces en casa tras casa Jesús Valadez llegó a casa el sábado alrededor del momento de los tiroteos y se metió a duchar Aunque vive al lado, no escuchó nada y no supo que algo estaba mal hasta la mañana del domingo cuando sacó la basura Había coches de policía por todas partes, contó Valadez La misma escena se repetía en otras casas de la calle Pronto, muchos estaban fuera de sus hogares, algunos sentados en sillas de jardín Observando cómo se desarrollaba la investigación al otro lado de la cinta policial En un momento, el forense del condado de Woolworth, John Gribble, llegó Llevando varios bolsas para cadáveres plegadas bajo sus brazos Más tarde, los cuerpos fueron sacados en camillas Lian de Mena, quien ha vivido en la calle durante 17 años, estaba entre los que observaban el alboroto Comentó que la gente tiende a mudarse de la unidad donde ocurrieron los tiroteos, así que no llega a conocerlos bien Mena escuchó los disparos antes de irse a la cama, aunque no lo supo hasta la mañana No le presté mucha atención, dijo Apagué el televisor y me volví a dormir Ella pensó que eran niños y petardos Pero no lo era Disputa doméstica lleva a seis muertes Gemelos entre los muertos en casa de Wisconsin, niña de dos años sobrevive 11 de junio de 2007, Associated Press De Laban, Wisconsin, una disputa doméstica estalló en un homicidio masivo en el sur de Wisconsin Dejando seis personas, incluyendo dos niños pequeños, muertos a tiros y a una niña de dos años con un disparo en el pecho Un fiscal dijo el domingo por la noche que nadie estaba detenido, pero que la policía no buscaba a un sospechoso y nadie más corría peligro Las autoridades a menudo usan ese tipo de lenguaje cuando el tirador está entre los muertos Lo que tenemos es una escena de muerte complicada y estamos investigando todas las posibilidades Dijo Kevin S. Tayon, un portavoz del Departamento de Justicia del Estado, que lidera la investigación El fiscal del condado de Woolworth, Philip Coase, dijo que el tiroteo fue parte de una disputa doméstica Pero no quiso dar detalles hasta que se completaran las autopsias y se evaluara completamente la escena del crimen Oficiales, respondiendo a un informe de disparos, irrumpieron en un duplex de estructura a la noche del sábado con armas desenfundadas Dando una patada a la puerta, según el vecino Richard Heidemann Vio a dos paramédicos entrar detrás de ellos y salir minutos después Ahí supe que todos estaban muertos, dijo Heidemann Mientras sacaban los cuerpos, un espectador cayó de rodillas en el césped de un vecino y alzó sus manos al cielo en oración La niña de dos años fue encontrada en una camioneta cercana, gravemente herida Un miembro masculino de la familia que escapó del tiroteo estaba ayudando a los investigadores Nombres revelados La policía reveló los nombres de los fallecidos el lunes Los adultos eran Nicole Marie M.C.A.F.E., 19, madre de los tres niños, la hermana de M.C.A.F.E., Asley Lynn Huerta, 21, el exnovio de M.C.A.F.E. y padre de los niños, Ambrosio Analco, 23, y Vanessa Iversen, 19, amiga de la familia de M.C.A.F.E. También fueron asesinados los gemelos de M.C.A.F.E., Aysae Christian Analco y Argenis Analco, quienes tenían menos de un año La hermana de los gemelos, Yasmín, de dos años, estaba en estado grave en el hospital de la Universidad de Wisconsin en Madison Marco Pastrana, primo de Ambrosio Analco, dijo que Analco ya no vivía con la madre de los niños Analco dejó la casa de Pastrana el sábado por la noche para dejar a los niños con ella en el dúplex Dijo Pastrana. El propietario del complejo, Duane Breyentín, dijo que dos hermanas alquilaban el apartamento de arriba. No quiso nombrarlas, remitiéndose a la policía. Dijo que habían vivido allí aproximadamente un año y medio y nunca tuvo problemas con ellas. Quiero respuestas. Con lágrimas en los ojos, Caima Cara dijo el domingo que su hija, Iversen, fue al apartamento la noche anterior para visitar a amigos. Mi hija, dijo. Quiero respuestas. El lunes por la mañana, un grupo de ositos de peluche, conejitos rellenos, un dinosaurio y velas estaban bajo un árbol fuera del dúplex. La vecina Leandra Mena, de 65 años, dijo que escuchó lo que pensó que eran petardos provenientes de la casa alrededor de las 10 y 30 de la noche, del sábado. Pensé que eran petardos porque estábamos cerca del 4 de julio, dijo. La policía acordonó dos cuadras alrededor del dúplex durante la mayor parte del día. El domingo por la mañana, vecinos, algunos todavía con los ojos entrecerrados, se agruparon en las aceras, observando a los investigadores sacar cuerpos de la casa. Tina M. C. Quinone, de 37 años, vive a una cuadra de distancia y dijo que nunca hubo conmoción en la casa. Los niños eran muy agradables, dijo. De Leven, hogar de unas 8,000 personas, se encuentra entre los campos agrícolas y bosques entre Jansville y Milwaukee. El circo Petty Barnum, el mejor espectáculo del mundo, fue fundado en De Leven en 1871, y estatuas de animales de circo decoran la plaza del pueblo. De Leven, homicidios siguen el patrón de, aniquilación familiar. Madison, gemelos bebés asesinados. Su madre y su hermana fueron abatidas al mismo tiempo, junto con una amiga que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. La audacia de la masacre que dejó seis muertos en De Leven tiene a la gente preguntando, ¿cómo pudo suceder esto? Pero los expertos dijeron el martes que los asesinatos siguen un patrón que se ha repetido con suficiente frecuencia en los EU, al que los científicos sociales le han dado un nombre, aniquilación familiar. El patrón es muy fuerte, dijo Jack Levin, director del Brutnik Center on Bay El Ensign Conflict de la Northeastern University en Boston y autor del libro, Extreme Killing. Casi siempre es un esposo padre quien ejecuta metódicamente a los miembros de su familia. Planea el ataque con mucha anticipación. Ha sufrido un periodo prolongado de frustración y depresión. Experimenta lo que él ve como la pérdida catastrófica de sus hijos. Culpabiliza a todos excepto a sí mismo por sus problemas. La policía de De Leven descubrió los cuerpos de Ambrosio Analco, su exnovia Nicole M.C.A.F.E., sus gemelos, la hermana de M.C.A.F.E. y una amiga la noche del sábado en un dúplex a unas dos cuadras de la estación de policía, habían sido tiroteados. También encontraron a la hija de dos años de M.C.A.F.E. y Analco en una camioneta afuera. Le habían disparado en el pecho, pero fue tratada y luego dada de alta del hospital de la Universidad de Wisconsin. Las autoridades del condado de Woolworth dijeron que el incidente fue un homicidio suicidio con Analco como el tirador. Gaspar Huerta, cuñado de M.C.A.F.E., dijo que escapó del tiroteo saltando por una ventana y llamó a la policía desde la casa de un vecino. Una grabación de audio liberada por la policía muestra que él le dijo al operador que el novio de M.C.A.F.E. estaba en el apartamento disparando a todos. El Bahielens Policy Center en Washington, D.C., estima que alrededor de 1,200 estadounidenses mueren cada año en homicidios suicidios. Su estudio sobre los primeros seis meses de 2005 encontró que casi todos los asesinos eran hombres que usaban armas y tres cuartos de los casos involucraban a una pareja romántica, como una novia, esposa o ex cónyuge. El informe más reciente de la Wisconsin Coalition Against Domestic Violence encontró que 28 personas fueron asesinadas en el estado en 2004 como resultado de la violencia doméstica. Cinco perpetradores se suicidaron. Levin estimó que cada año hay alrededor de 16 a 20 aniquilaciones familiares, que definió como cuatro o más víctimas, generalmente parientes. Comienza con depresión y un sentido de propiedad o posesión sobre una pareja. Sentimientos más comunes en hombres, dijo Levin. Esos sentimientos eventualmente producen amenazas. Los registros judiciales muestran que Analco no tenía condenas por violencia doméstica en Wisconsin, pero Víctor Huerta dijo que su cuñada le había dicho que Analco había amenazado con matar a todos en él. Apartamentos y MCAFE lo engañaba. Analco había encontrado una carta para MCAFE de otro hombre, dijo. Los expertos dijeron que ese tipo de enojo celoso puede convertirse en una ira egoísta, a menudo al finalizar una relación, que pueden volver a cualquiera alrededor del objetivo principal. Es como la gasolina. Cuando derramas gasolina y la enciendes, muchas cosas se queman, dijo el profesor de psiquiatría de UW-Madison, Burrey Chelman. Los aniquiladores familiares tienden a ser esposos y padres socialmente aislados, dijo Levin. Analco, que se mudó a Estados Unidos desde México, pudo haberse encontrado en esa situación en The Levin, dijo. También quieren venganza contra las mujeres que, según ellos, arruinaron sus vidas, dijo Levin. Los registros judiciales muestran que Analco ganaba 8 dólares con 80 céntimos por hora en marzo y había sido ordenado pagar a MCAFE alrededor de 442 dólares al mes por manutención de los hijos. Ven matar a los niños como una forma de devastar a su pareja antes de matarla también. Matar a amigos y familiares extendida es más inusual, dijo Levin. La hermana y amiga de MCAFE podrían haber sido asesinadas para infligir más dolor sobre ella. O simplemente podrían haber estado en el camino, dijo Levin. Si efectivamente Analco fue el tirador, la respuesta fácil es que mató a todos los que estaban disponibles, dijo Levin. Pero creo que hay más en esto. Mató a todos los asociados con MCAFE. Se vengó de ella destruyendo todo lo que ella amaba. Luego viene el último acto, el suicidio. Sin esa persona, dijo Megan Strosine, profesora asistente en la Universidad Marquette que estudia la violencia doméstica. No ven un motivo para seguir viviendo. De Levin, seis muertos en masacre. De Laban, en una rueda de prensa el miércoles. Los funcionarios de la policía de De Levin declararon que la masacre en De Levin debe considerarse un homicidio suicidio y que los asesinatos fueron cometidos por un solo pistolero. Los funcionarios de la policía identificaron al pistolero como Ambrosio Analco de 23 años. Los investigadores concluyeron su investigación el martes en la casa donde seis personas fueron asesinadas a tiros y una niña de dos años resultó herida por disparos. Ahora, los funcionarios están esperando las pruebas forenses antes de que el caso pueda cerrarse oficialmente. Ambrosio Analco disparó a los demás, incluida su exnovia y sus tres hijos, y luego se disparó a sí mismo. Analco estaba entre los muertos. Estaba en mi casa y el novio de mi cuñada llega y comienza a disparar a todos, dijo Gaspar Huerta en la grabación. El operador parece no creer lo que le están diciendo. Viste a la persona hacer esto, pregunta el operador. Sí, dijo Huerta. Después de dar la dirección, suplica, podrían apurarse, por favor. En el duplex se encontraron muertos. Ambrosio Analco, 23. El supuesto pistolero. No vivía en el duplex. Nicole M.C.A.C., 19. Es novia de Analco. Los gemelos de seis meses de Ambrosio y Nicole, Aysae y Argenis. La hermana de Nicole M.C.A.F.E., Asley Huerta, 21. La amiga de Asley, Vanessa Iversen, 19, de Deleven. Se encontró herida en una furgoneta fuera de la residencia a Yasmín Analco, de dos años, hija de Analco y M.C.A.F.E. La niña fue tratada en el hospital de la Universidad de Wisconsin por una herida de bala en el pecho. La bala apenas rozó su corazón. Un portavoz dijo que Yasmín fue dada de alta el miércoles. Huerta dijo en la llamada al 911 que escapó del tiroteo saltando desde el tejado del segundo piso, del duplex. Cuando le preguntaron quién era el tirador, da un nombre difícil de descifrar. Cuando le preguntan nuevamente, dice que no puede recordarlo. Todavía está allí con la pistola, preguntó la operadora. Creo que sí, dijo Huerta. Está allí disparando a mi esposa y a todos los niños. Antecedentes. El hermano de Gaspar Huerta, Víctor Huerta, dijo que Nicole M.C.A.F.E. y Ambrosio Analco discutían a menudo. Analco una vez la amenazó con una pistola hace unos años, dijo Víctor Huerta. Víctor Huerta dijo que su hermano, Gaspar, y la esposa de Gaspar, Asley Huerta, vivían en el apartamento y acogieron a Nicole M.C.A.F.E. y a sus hijos después de que ella se separara de Analco. Gaspar Huerta no estaba contento con la situación, dijo Víctor Huerta. Quería vivir solo con su esposa. Pero él ayudó a cuidar de los niños, dijo Víctor Huerta, y siempre que Analco venía, Gaspar se iba a otra habitación porque sentía que Analco no era un buen padre. Víctor Huerta dijo que visitó a su hermano, a la esposa de su hermano, a M.C.A.F.E. y a los tres niños alrededor de las 6 p.m. del sábado. Asley Huerta le dijo que Analco había dicho a Nicole M.C.A.F.E. que mataría a todos en el apartamento si, alguna vez la descubría engañándolo. Víctor Huerta dijo que Analco había descubierto una carta de otro hombre para M.C.A.F.E. Los amigos de Nicole M.C.A.F.E. contaron una historia similar. Dijeron que Ambrosio Analco había abusado repetidamente de Nicole durante varios años. De hecho, Nicole le dijo a una amiga que Ambrosio había amenazado con matarla. La amiga de Nicole, Malile Wohlen, dijo que Ambrosio había encontrado una carta que Nicole había recibido de un novio llamado Emmanuel. Pero Marco Pastrana, primo de Analco, dijo el lunes que Analco no podría haber sido el responsable. Analco y los niños estuvieron en su casa el sábado antes de que Analco saliera alrededor de las 9 p.m. para llevar a los niños de regreso con su madre, dijo. La policía tomó un informe de disparos en el duplex alrededor de las 10 y 30 de la noche. No creo que matara a Nicole, o a sus hijos, o a su hermana, dijo Pastrana. Este trágico evento ha dejado a la comunidad en estado de shock. El motivo detrás de tal acto de violencia sigue siendo objeto de especulación y análisis por parte de los expertos. Pero lo que es innegable es el dolor que ha causado a las familias afectadas y a toda la comunidad. Los vecinos, amigos y familiares han comenzado a dejar flores, juguetes y velas en la escena del crimen en memoria de las víctimas. Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando en la recopilación de pruebas y testimonios para tratar de comprender completamente lo que llevó a este devastador evento. Las organizaciones locales también están ofreciendo servicios de asesoramiento para aquellos que necesitan ayuda, para lidiar con el trauma de la tragedia. La comunidad en su conjunto está buscando formas de unirse y apoyarse mutuamente en este difícil momento. Se espera que en los próximos días se realice una vigilia en memoria de las víctimas para permitir que la comunidad se reúna y rinda homenaje a las vidas perdidas. ¿Qué sucedió? Oficiales que acudieron al área el sábado por la noche debido al sonido de disparos encontraron a Yasmina Analco, de dos años, en una minivan blanca en la entrada de la casa. Tenía una herida de bala en el pecho. Primero la llevaron al hospital Lachlan, luego la trasladaron al hospital Dugfer Memorial en Illinois, y después fue trasladada en avión al hospital UW en Madison. Oficiales del SWAT del condado de Woolworth entraron a la casa junto a la van en la 309-S, segundo street y encontraron a seis personas que habían sido asesinadas a tiros. El vecino Richard Heidemann dijo que los oficiales irrumpieron en la casa con armas desenfundadas, pateando la puerta. Vio a dos paramédicos entrar detrás de ellos y salir dos minutos después. Fue entonces cuando supe que todos estaban muertos, dijo Heidemann. Los fallecidos fueron encontrados en el segundo piso del duplex. El jefe de policía de Deleven, Timothy O'Neill, dijo que se recuperó un arma dentro. El departamento del sheriff de Woolworth fue llamado al lugar para ayudar con la investigación. Las autoridades pasaron la mayor parte del domingo retirando los cuerpos de la casa. James Brandenburg, de 57 años, de Deleven, cayó de rodillas mientras la policía sacaba los cuerpos y levantaba sus brazos al cielo. Pasó varios minutos antes, también de rodillas, rezando. Es trágico. Está empeorando todo el tiempo, dijo. Si queremos, podemos ponerle fin a esto. La policía dijo que estaban hablando con familiares y obteniendo más información sobre la situación en el hogar. El jefe O'Neill informó en una rueda de prensa el domingo que la investigación había sido entregada a la División Estatal de Investigación Criminal. Víctor Huerta dijo que habló con su hermano Gaspar el lunes por la mañana. Realmente está llorando, molesto, pero Víctor no sabía dónde estaba Gaspar ni dónde estaba el lunes por la tarde. Víctor Huerta deseaba que la policía acelerara su trabajo porque podría poner bajo sospecha a su hermano, quien nunca haría algo así. Siempre intenta huir de los problemas. Registros oficiales. A Analco se le ordenó en diciembre de 2005 pagar 25 dólares al mes para cubrir 4,165 dólares en gastos de nacimiento de Yasmín. Fue declarado en desacato en marzo por no pagar la manutención de los hijos y se le ordenó pagar 442 dólares al mes por los tres niños. Un juez del condado de Woolworth lo condenó a seis meses de cárcel, pero suspendió la sentencia mientras pagara la manutención. Los registros muestran que el IMCAFE compartieron una casa en Elkhorn en algún momento y vivieron, juntos en un apartamento diferente en Deleven antes de que IMCAFE se mudara al duplex donde ocurrieron. Los tiroteos. Un altar improvisado de ositos de peluche, conejos de peluche, un dinosaurio y velas estaba bajo un árbol fuera del lugar del tiroteo el lunes. La gente venía todo el día a rendir homenaje y colocar objetos frente a la casa. El arrendador del edificio, Duane Breyentine, dijo que la otra pareja que vivía en el duplex estaba de vacaciones el sábado. Breyentine no entendía por qué alguien dispararía a niños pequeños. Es trágico, eso es todo lo que puedes decir. ¿Por qué alguien mataría a niños? Puedo entender que alguien se enoje y pierda el control, pero matar a los niños, eso es una locura. Las hermanas Nicole MCAFE y Ashley Huerta alquilaban el apartamento superior en el duplex donde ocurrieron los asesinatos. La policía pidió al arrendador que abriera algunas áreas cerradas del duplex el lunes, pero no se encontraron más víctimas. Reacción de la familia y los vecinos. Los familiares de las víctimas están consternados y dicen que no pueden aceptar lo que sucedió. Didi, tía de Nicole MCAFE y Ashley Huerta, dijo, es abrumador perder a cuatro miembros en una noche. Continuó, los extrañamos, los amamos y nunca saldrán de nuestros corazones. Mary Balbach, tía de Vanessa Iversen, dijo que está cansada del silencio de la policía. La madre de Iversen, Caimacara, no puede encontrar cierre, dijo. Ahora mismo no tiene nada, dijo Balbach. Víctor Huerta, el hermano de Gaspar Huerta, quien salió ileso del tiroteo, también está consternado. Dijo que Nicole MCAFE y Ashley Huerta eran sus mejores amigas. Es difícil olvidar. Eso es principalmente lo que pasa cuando sucede algo así. Necesitas aprender a olvidar, pero no creo que vaya a desaparecer. Peter Branchow, de 59 años, que vive al otro lado de la calle del lugar del tiroteo, dijo que escuchó seis disparos el sábado por la noche, pero no le dio importancia porque los niños del barrio juegan con petardos todo el tiempo, dijo. Un minuto después, escuchó una serie de unos tres disparos, dijo. Miró afuera unos minutos más tarde y vio a la policía cordonando el área. Es aterrador, dijo. Especialmente cuando hay un bebé involucrado. No hay respuesta para ello. Otra vecina, Leandra Mena, de 65 años, dijo que escuchó lo que pensó que eran petardos provenientes de la casa alrededor de las 10 y 30 de la noche, del sábado. Pensé que eran petardos porque estábamos cerca del 4 de julio, dijo. Mena mencionó que no conocía a las personas que vivían en el dúplex. Esto es algo que nunca pensamos que podría suceder aquí, dijo. Tina M. C. Quinone, de 37 años, vive a una cuadra de distancia y dijo que nunca hubo ningún alboroto en la casa. Los niños eran muy agradables, dijo. El gobernador Jim Doyle emitió un comunicado el lunes diciendo que sus pensamientos y oraciones estaban con todos los afectados por los tiroteos desgarradores, que dijo eran un recordatorio de que necesitamos trabajar para garantizar la seguridad de las familias y comunidades en todo el estado. Deleven es una tranquila comunidad de 8,000 personas a unos 40 millas al suroeste de Milwaukee. La Casa Blanca donde ocurrieron los tiroteos está en una calle arbolada que está a una cuadra de una iglesia. Metodista unida. La ciudad tiene un centro de dos cuadras con calles cubiertas de ladrillos. El Circo P.T. Barnum, el mayor espectáculo del mundo, fue fundado en Deleven en 1871. Llamada a Deleven 911 de un superviviente. 15 de junio de 2007. De Laban, la policía de Deleven ha liberado la primera llamada al 911 reportando un tiroteo que dejó seis muertos en un dúplex. El llamante fue Gaspar Huerta. Escapó de la masacre saltando desde un balcón del segundo piso. Ashley, la esposa de Gaspar, fue asesinada en la masacre. Operadora, 911 de Deleven, ¿cuál es su emergencia? Llamante, sí, vivo en 301 South 2nd Street. Operadora, ajá. Llamante, apartamento A. Tengo un señor aquí que dice que ha habido disparos fuera. Operadora, ok. ¿Los escuchaste tú mismo? Llamante, no, no lo hice. El señor está aquí, quiere hablar contigo. Operadora, ok, pásalo. Gaspar Huerta, hola. Operadora, dices, ¿disparos? Huerta, sí, estaba dentro de mi casa y el novio de mi cuñada llega y empieza a disparar a todos, inaudible. El techo. Operadora, ¿viste a la persona haciendo esto? Huerta, sí. Operadora, ¿dónde? Huerta, 309 Second Street. ¿Puedes apurarte por favor? Operadora, ¿cómo se llama la persona que está disparando? Huerta, inaudible. Operadora, ¿cómo se llama? Huerta, uh, no puedo pensar en su, nombre ahora mismo. Operadora, ¿todavía está ahí con el arma? Huerta, lo creo. Operadora, está en el 309. Huerta, subí al techo, salté. Operadora, ¿está disparando arriba? Huerta, está allí disparando a mi esposa y a todos los niños. Operadora, ¿empezó a disparar a tú? Huerta, no lo sé. Operadora, oye, escucha, en 309 South 2nd Street ¿está disparando a tu esposa e hijos? Huerta, inaudible, vi disparar a mi esposa y vi disparar a su, su, no sé, a todas las personas. Había otro de mis amigos, los amigos de mi esposa. Operadora, ok, entonces está en la casa ahora. Huerta, huerta, sí. Operadora, ok, espera un momento. Conclusión del episodio en Deleven. El tranquilo pueblo de Deleven, con una comunidad de alrededor de 8,000 habitantes, situado a unos 40 millas al suroeste de Milwaukee, se vio sacudido por un horroroso incidente de violencia. Un tiroteo en un duplex resultó en la muerte de seis personas, dejando a la comunidad en Soquiluto. El incidente comenzó cuando se escucharon disparos en la noche del sábado. Una niña de dos años, Yasmina Analco, fue encontrada en una minivan blanca con una herida de bala en el pecho. A pesar de los intentos de proporcionar atención médica en varios hospitales, la gravedad de su situación era evidente. Además, seis personas fueron encontradas muertas por disparos en una casa cercana, todas en el segundo piso del duplex. Los oficiales del SWAT del condado de Woolworth respondieron rápidamente y con la ayuda del departamento del sheriff llevaron a cabo la investigación. James Brandenburg, un residente local, claramente devastado, cayó de rodillas al presenciar la escena. La policía comenzó a hablar con familiares y se esforzó por comprender mejor la situación en el hogar afectado. El jefe de policía, Timothy O'Neill, anunció que la investigación se había transferido a la División Estatal de Investigación Criminal. Las reacciones de la familia y los vecinos fueron de incredulidad y dolor. Didi, tía de dos de las víctimas, expresó su angustia por perder a cuatro familiares en una sola noche. Otras personas de la comunidad también compartieron sus reacciones. Y algunos mencionaron haber confundido los disparos con fuegos artificiales debido a la proximidad del 4 de julio. Gaspar Huerta, quien logró escapar de la masacre saltando de un balcón, llamó al 911 y proporcionó una narración desgarradora de los acontecimientos. Reveló que vio cómo el novio de su cuñada empezó a disparar a todos, incluida su esposa, Ashley, que trágicamente murió en el tiroteo. El impacto del incidente en Deleven fue profundo. Las calles donde una vez el Pete Barnum Circus, el mayor espectáculo en la Tierra, fue fundado, ahora estaban cubiertas de luto y recuerdos de la tragedia. Un santuario improvisado se levantó con juguetes de peluche y velas para honrar a las víctimas. El gobernador Jim Doyle expresó sus condolencias y señaló la necesidad de garantizar la seguridad en todas las comunidades del Estado. El episodio en Deleven no solo es un recordatorio del valor de la vida, sino también de la fragilidad de la existencia humana y de la necesidad de mantenernos unidos como comunidad, en tiempos de tragedia. Con este caso nos despedimos por hoy en la Criminoteca. Cada historia que compartimos nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de cuidarnos mutuamente. No olviden suscribirse, comentar y compartir el vídeo para mantenernos informados y nunca olvidar. Porque al entender la oscuridad, podemos apreciar más la luz. Hasta el próximo episodio.